No importa si el tiempo es bueno o no, porque si estamos juntos siempre hay diversión. No importa si está nublado o brilla el sol. ¡Esto no es nada comparado con lo que hemos pasado! Abducción extraterrestre, jamosaurios sueltos, mapaches en las cloacas... Técnicamente se trataba de un solo mapache, en singular. De todos modos me siento positivo con esto, no negativo, positivo. ¡Au! ¡Majas, espadas, vendo armas, pijares! Vale, pues entonces... ¡Vendo una lona con forma de tierra! ¡Cuidado! ¡Venida pesadilla! Lo bueno es que aún no estamos muertos. ¡He dicho aún!